7 de los acertijos de entrevistas más difíciles Las grandes empresas exitosas como Google, Facebook y Amazon no le ven ningún sentido hacerles a sus candidatos preguntas típicas como ¿En dónde te ves en 5 años? Estas compañías son muy innovadoras y también lo es su proceso para entrevistar. ¿Crees que tienes las habilidades creativas necesarias y la mente rápida para resolver sus desafiantes acertijos? ¡Vamos a averiguarlo! Pero antes de poner a prueba tu ingenio, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar esta pequeña campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización del lado genial de la vida. Comencemos con una pregunta de entrevista de Amazon. ¿Un cable de 24 metros cuelga de la parte superior de dos postes que tienen 15 metros de alto? ¿Puedes encontrar la distancia entre los dos palos con un decimal si el medio del cable cuelga a 3 metros sobre el suelo? Tienes 20 segundos para encontrar la respuesta correcta. Si eso no es suficiente, no dudes en pausar el video para tener más tiempo para pensar. Bueno, entonces nuestro cable está a 3 metros del suelo, ¿verdad? Sí, si lo piensas, eso también significa que está a 12 metros de la parte superior del poste. Como recuerdas, el poste mide 15 metros de alto, por lo que le faltan 3 para obtener 15. El cable mide 24 metros de largo, lo que significa que la mitad es de 12 metros. Para que el medio de este cable cuelgue a 3 metros del suelo, debe doblarse exactamente a la mitad. Esto significa que los postes están, de hecho, a 0 metros de distancia. ¿Ves? Es muy lógico. Este es un test muy inteligente de Amazon. Las personas talentosas en matemáticas pueden usar fórmulas y probar calcular el resultado. ¿Pero acaso no deberían pensarlo lógicamente primero? Este acertijo sencillo le permite a esta empresa evaluar el potencial del candidato. ¿Has logrado resolver esta prueba? Si no, no te preocupes. Tenemos mucho más por venir. Aquí te va una pregunta de entrevista de LinkedIn. Estás en una habitación con 3 interruptores de luz diferentes. Cada uno de ellos controla una de las 3 bombillas ubicadas en el cuarto contiguo. Debes deducir qué interruptor controla cada una. Tienes que empezar con las luces apagadas y solo puedes revisar la otra habitación una vez. La pregunta es, ¿cómo sabrías qué interruptores están conectados a qué bombillas? Tómate tu tiempo. Primero vamos a darles nombres a las cosas para que sea más fácil. Los interruptores A, B y C deja el A apagado y enciende el B durante unos 10 minutos. Luego apágalo y enciende el interruptor C. Después de haberlo hecho, entra en la habitación. La bombilla fría estará conectada al interruptor A. La que está tibia será controlada por el interruptor B. Y la que está encendida será, obviamente, la del interruptor C. Es muy sencillo. Este acertijo revela si sabes pensar de manera creativa para resolver problemas complejos. Si lograste pasar este desafío, quiere decir que tu forma de ver las cosas es poco convencional. Lo cual es muy raro. ¡Felicidades! Ahora, veamos cómo te va con la siguiente pregunta que hacen en las entrevistas de Adobe. Adobe Tiene 50 motocicletas y el tanque de cada una de ellas tiene una capacidad para andar 160 kilómetros. ¿Qué tan lejos puedes llegar usando esas 50 motos? Piénsalo bien antes de responder. Podrías pensar, bueno, solo podemos viajar 160 kilómetros con el tanque lleno. Así que he aquí la respuesta. Pero necesitas pensar fuera de la caja, ¿recuerdas? Así que aquí está la solución que Adobe está buscando. En primer lugar, maneja todas las motos 80 kilómetros. Luego, toma la gasolina restante de la mitad de las motocicletas y viértela en la otra mitad. En ese caso, solo tendrías 25 motos, pero todas con tanques llenos. Ahora viaja otros 80 kilómetros y repite el truco de transferir la gasolina. Nuevamente, si aplicas este método, podrías viajar unos 560 kilómetros. Llegarías mucho más lejos de lo que pensabas inicialmente, ¿verdad? Y es por eso que Adobe les hace estas preguntas a sus candidatos. Si tu cerebro puede resolver un problema de una manera eficiente, podrás convertirte en un empleado valioso para la empresa. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Pasemos a una pregunta de entrevista de Microsoft. Imagina que tienes mil botellas de jugo. ¡Wiii! ¡Oh! Pero hay un truco. Una de esas contiene un veneno súper fuerte y de sabor amargo. ¿Cómo saber cuál de las botellas es la venenosa con el menor número de sorbos? ¡Corre el tiempo! Lo creas o no, solo debes dar 10 sorbos. Primero, pon una gota de 500 botellas en una taza y bebe un poco. Recuerda que el veneno es fuerte, por lo que podrías saber si está en una de esas 500 botellas porque tu bebida tendría un sabor amargo. Si el contenido de la taza sabe raro, haz lo mismo con 250 botellas. Luego, con 125 y así sucesivamente. Si sigues dividiendo las botellas para descartar la que está envenenada, podrás obtener tu respuesta en unos 10 sorbos. ¡Pan comido! Esta pregunta pone a prueba tu capacidad de resolver problemas rápidamente. Trabajar en una empresa grande va de la mano con situaciones en las que necesitas actuar rápido y tienes poco tiempo para decidir qué hacer. Tu respuesta a esta pregunta le da a Microsoft una buena idea de lo que eres capaz de hacer. De acuerdo, creo que ya fueron suficientes matemáticas. Probemos una pregunta sencilla de Google. ¿Por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? Sí, Google te hace ese tipo de preguntas también. Tus 20 segundos comienzan ahora. Las tapas deben de ser redondas por una razón bastante obvia si lo analizas con lógica. Esta es la única forma que no deja que se caigan a la alcantarilla. Así que puedes estar seguro de que la tapa nunca caerá en el agujero. Esta pregunta muestra a Google si puedes pensar con la cabeza fría sin analizar las cosas demasiado. No por nada dicen que la decisión más fácil casi siempre es la correcta. Pero aún no te relajes. La pregunta de la entrevista de Facebook es bastante difícil. Un maleante te secuestró y parece que es un psicópata al que le fascina jugar a la ruleta rusa. Oye Facebook, ¿por qué tan oscuro? Vamos a bajar un poco el grado de tensión y digamos que el secuestrador usa balas de goma solo para asustarte. Pero igual, carga dos en orden consecutivo en un revólver de seis balas vacío, lo gira, lo apunta hacia ti y dispara. ¡Clic! No te dio. Uff. Después de eso, te hace una simple pregunta. ¿Quieres que lo gire de nuevo y dispare o que apriete el gatillo ahora mismo? ¿Qué opción elegirías y cuál es la probabilidad de que la bala te pegue en cada uno de los dos escenarios? Piénsalo bien y pausa el video si necesitas más tiempo para encontrar la respuesta. ¿Qué opción elegirías y cuál es la probabilidad de que la bala te pegue en cada uno de los dos escenarios? Entonces, ¿qué has elegido? ¿Que gire o que te dispare de inmediato? Pensemos juntos, las dos balas de goma se cargaron una después de la otra, ¿verdad? Así que básicamente se pueden acomodar de cuatro maneras distintas en la pistola. Vacío, bala, bala, vacío, 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 bala, bala, vacío, 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 bala, bala, vacío, o vacío, 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 bala, bala. Teniendo en cuenta todo esto, las probabilidades de que la bala te dé inmediatamente son de una en cuatro, o del 25%, pero si vuelves a girar el revólver, cambias el orden y obtienes dos opciones adicionales, bala, bala, vacío, 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 o bala, vacío, 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 bala. Y en este caso, la probabilidad es de dos en seis, o del 33%. Así que es mejor correr el riesgo y decirle al maníaco que te dispare el arma de inmediato. Esta pregunta en particular muestra qué tan bueno eres para predecir los resultados. ¿Puedes descubrir la mejor opción analizando cada escenario posible? Si respondiste correctamente esta pregunta y aplicaste la misma lógica, sí puedes hacerlo. Pero le tenemos un consejo amistoso a Facebook. ¿No sería mejor elegir un escenario hipotético menos violento para probar esta habilidad? Bien, finalicemos esta prueba con una pregunta de Apple. Enfrente de ti hay tres cajas. Una de ellas tiene solo manzanas, otra solo naranjas y la tercera manzanas y naranjas revueltas. Todas las cajas están mal etiquetadas. Puedes abrir solo una, sacar una fruta sin asomarte en el interior y aún así etiquetar las tres cajas correctamente con tan solo ver esa fruta. Bueno, esa es tu tarea y tienes 20 segundos para descubrir qué estrategia usarías. La mejor manera de hacerlo sería dirigirse a la caja etiquetada manzanas y naranjas. Todas las etiquetas están mal, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que puede haber solo manzanas o naranjas ahí. Ya sea que saques una fruta u otra, sabrías cuál sería la etiqueta correcta para la caja en cuestión. Digamos que sacaste una naranja, por lo que le colocas la pegatina naranjas en ella. Está bien, esta parte es fácil. ¿Pero qué hay de las otras dos cajas? Bueno, si la de manzanas todavía está etiquetada incorrectamente y la etiqueta de naranjas ya está ubicada en su verdadero lugar, entonces esa caja debe tener tanto manzanas como naranjas. ¿Y el último contenedor? Debe etiquetarse solo como manzanas. ¡Tadá! Al igual que muchos de los acertijos que mencionamos antes, esta pregunta pone a prueba tu capacidad para pensar fuera de la caja. El proceso de eliminación con la ayuda de pensamiento lógico es una cualidad imprescindible para una persona que quiere trabajar en una corporación gigante. Si lo hiciste bien, ¡buen trabajo! Apple sería afortunado de tenerte en sus filas. Entonces, ¿cuántas de estas preguntas lograste resolver? ¿Cuál fue la más difícil para ti? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación. Si has disfrutado este pequeño test, asegúrate de darle un me gusta al video y desafía a todos tus amigos compartiéndolo con ellos. Suscríbete a nuestro canal y pasa el rato con nosotros en el lado genial de la vida. ¡Hasta la próxima!